Bueno, vamos a cantar un poquito por ti en todo el tango, ¿no? Hola. Bueno, vamos a cantar un poquito. Hola, compañero. Hola, compañero. Me puse a considerar que yo me puse a considerar. Ay, delante del crucifijo me puse a considerar. Lo grande que son pena y cuando van a acabar. Si alguna vez vas por Cayca y pasas por barrio Santa María. Pero hay a los flamenquitos que como te cantan por alegría. Y tú eres la tonta inocente. Y tú eres, que tú eres la tonta perdida. Cuando riña con tu mar, ¿por qué no te viene ya la vera mía? Cuando riña con tu mar, ¿por qué no te viene ya la vera mía? Cuando riña con tu mar, ¿por qué no te viene ya la vera mía? Cuando riña con tu mar, ¿por qué no te viene ya la vera mía? Cuando riña con tu mar, ¿por qué no te viene ya la vera mía? Y te querría en silencio Ay, la pucurilla Lo primero que se ve Ya lo gitano con cuero Yo le llancar Ay, hace un niño sin comer Ay, a la vir, bombera Florey, vir, campo Me voy con ella Ay, a los pies una farola Ay, a los pies una farola Me estoy sacando de una pina Ay, que hasta el corazón me llora Ay, la, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la Gracias por ver el video.